Música Hola soy Tony con el personaje Tony Imperator Osamoda nivel 200 del gremio Dark Souls del Servidor Alma Estoy en las dimensiones divinas en la ciudad Chelorion En los caminos del ayer en la posición 1.6 Voy a entrar por esta puerta gigantesca Luego voy hacia la izquierda Sigo estando en la posición 1.6 Y voy a hablar con Doc Emeterio Brown para que me dé una misión Oh, seos mío, todas las teorías confusas sobre la paradoja del abuelo, del déjà vu, de los encuentros conmigo mismo Chorradas, en fin, me ha dicho, ¿qué demonios? ¿Cuál es tu función? Como experto en tecno y magia temporal la orden, me ha pedido que establezca el puesto avanzado de Chelorion y supervisen las misiones científicas A propósito, nos gustaría estudiar los Téperas Son unas arenas minúsculas que viven entre el instante presente y el que está por llegar Son conocidas por tener los hilos del destino que utilizan las tres Nordes ¿Escuchar a dónde quiere llegar? Debido a su naturaleza particular, son huevos a las admisibles en el pasado Por eso es el mejor lugar para recolectarlos Aunque con mucho trabajo aquí, así que me harías un favor por si te ocuparas tú mismo Pero ten cuidado, porque otros viajeros a los que confía en la misma misión han recibido agresiones de los cheroformes Y sí, por desgracia, vez un huevo está en un lugar inaccesible Las dos han utilizado un reloj para aterrizar en una época en la que exista un pasaje para llegar hasta él ¿Vos, Paco, podrás explicarte el funcionamiento de estos particulares relojes? Aceptar Y me ha dado la nueva misión Es tu destino Que consiste en que Doc Emeterious Brown te ha pedido que le traigas huevos Entrégale a Doc Emeterious Brown 5 huevos Temperac La recompensa 5 píxeles de Q-Black 20 Ori-Core 770.000 puntos de experiencia Y 8.390 camas Como ya sabéis De la anterior misión Si entramos en la izquierda Aquí está VUOS POCUS Y si nos acercamos al taller de relojero Podremos fabricar los relojes adelantado y retrasado El reloj adelantado se fabrica a partir de un píxel de Q-Black Y un píxel de R-Pixel Y este reloj adelantado si lo utilizamos Pasaremos de los caminos del ayer al presente Y si lo volvemos a utilizar del presente al futuro Luego podemos fabricar un reloj retrasado Que se fabrica a partir de un píxel de Cachaco y un píxel de Trago Lock Con este reloj retrasado si lo utilizamos Podemos bajar del futuro al presente y del presente al pasado Estos relojes no se gastan Solo con fabricar uno de cada nos valdría Eso nos lo explicó VUOS POCUS Me pongo en marcha para conseguir esos huevos Aunque en este caso solo va a ser para recordarlo Pero no se va a utilizar Voy hacia la izquierda Hacia la derecha Hacia la izquierda Sigo estando en 1-6 Voy hacia la izquierda En 6-6 voy hacia la izquierda Y una vez en 5-6 Mirad esa bolita azul que está en el suelo Pone huevos de ten para recoger huevos Cuidadito porque al recogerlos podemos ser agredidos Vamos a ver si esta vez hay suerte Se pone a recoger Y... ¡Tachán! Ha cogido 1 Y tenemos que entregarle 5 Si me voy a objetos de misión Ahí está Esos huevos Ten para Necesitan un entorno caliente y húmedo para desarrollarse Como la madre no conocía esta información Es fácil encontrar algunos que no hayan eclosionado aún en los caminos del ayer Por lo tanto va a haber que recoger 5 O sea, estos huevos tardarán en reaparecer unos minutos Ahora de aquí me voy hacia la derecha A buscar más huevos Vuelvo hacia la derecha En 1-6 Bajo ¡Hombre! Aquí En 1-7 puedo recoger otros huevos Cuidado que me pueden agredir Espero que no A ver si hay suerte ¡Tachán! Bien Consigo el segundo y no me agreden Otra zona donde hay huevos es en la 2-5 Voy a recogerlos Ya tengo 4 Y me quedaría 1 Voy a buscar a ver si hay otra oposición más Sin utilizar los relojes ¡Sí! En la 3-5 Vamos a ver si hay suerte y no me agreden Y será el quinto huevo que consiga Perfecto ¡Qué suerte! Ya tengo los 5 huevos de Temperac Así que voy a entregárselos a Dock Emeterion Brown A la posición 1-6 Donde os recuerdo que desde esta posición entramos a la puerta grande Hacia la izquierda Y ahí está la huelete Dock Emeterion Brown con el que hablo Para darle los huevos de Temperac Esto es todo No te habrás guardado alguno para todo su personal Una vez un viajero tuvo la descabella idea de hacer una tortilla con uno de estos huevos Y se vio en propulsado durante un instante a la época de su concepción Desde entonces nos ha vuelto a mirar a sus padres de la misma manera Como me confirmas que no es tu caso ¡Gracias por tu ayuda! Voy a intentar criarla y domesticar una cantidad suficiente Para determinar si podríamos utilizarla para influir en el curso del destino Cierro el diálogo Y por lo tanto Misión cumplida Es tu destino Recibo la experiencia y camas prometidas Y esta misión pertenece al logro Los tiempos que corren Y ya llevamos 2 de 4 Estamos en el 50% Así que ahora no pararemos Porque seguimos investigando las dimensiones divinas La ciudad de Chelorium ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!